¿Qué hiciste? Y luego, tu amante, no preferiste a él que a mí, dejándome a flote en el aire, tú me aventaste nomás así. En nuestros hijos no pensaste, por pensar solo en él y en ti. Se te olvidó el rol de madre, no te importó hacerlo sufrir. Dime cómo vas a explicarles qué es lo que les vas a decir. Cuando pregunten por su padre, ¿por qué razón no vive aquí? Como eres una mala madre, seguro le vas a mentir. Vas a querer justificarte, me vas a echar la culpa a mí. Aquí, mamá, aquí. You have been watching Domingo Live.